¿Agradecer o pedir? A pedir y agradecer. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a agradecer? Bueno, vamos a pedir no solo para mí, sino que para toda la familia y los amigos que conozco y agradecer por lo ya recibido. Hoy en Delviso un día espectacular y la verdad te agradezco. Siempre estamos presentes en San Cayetano desde Delviso. Muchas gracias. A pedir y agradecer. ¿Agradecer? Agradecer. Agradecer. ¿Qué le va a agradecer? Y salud. ¿Puedes saber? Salud, trabajo. Y bueno, nada, que estamos bien, toda la familia bien. ¿Todos los años venís? No, el primer año que vengo. ¿Soy de la zona? No, soy de Pilar. ¿Agradecer? Las dos cosas, a pedir por toda mi familia, mis amigos y agradecer también. Todos los años vengo. ¿Pediste todos los años? Sí, sí, sí. ¿De qué son los dos? De acá de Sabio. Bueno, voy a agradecer a todos, para mis hijos que consigan trabajo. Bueno, ¿cómo anda Omar? Hola. ¿Pedir y agradecer? Agradecer y a pedir para todo el país que vaya bien. Chao, gracias. Vamos a pedir o agradecer. Pedir y agradecer, las dos cosas. ¿Qué agradeciste? Agradezco tener trabajo hoy en día. Sí. ¿Soy de la zona? Pedir, sí, soy acá del barrio. Y pedir por todos los que se quedaron sin trabajo y que volvamos a trabajar todos. Que estemos mejor. No, 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 no Gracias por ver el video.